Busca iniciativa privada de incentivar su actividad durante este fin de semana patrio con una singular fiesta mexicana electrónica dentro del marco del Día de la Independencia. Bernardo Espinosa, organizador de los eventos, explicó que los programas serán gratuitos y se llevarán a cabo viernes, sábado y domingo, respectivamente a partir de las 6 de la tarde en los hoteles de Palms y Mosquito Beach. El entrevistado indicó que con este tipo de eventos se busca ofrecer una alternativa a los miles de visitantes nacionales y extranjeros, por lo que se presentarán DJs mexicanos como Diego Macías y también residentes en esta ciudad. Se esperan, dijo, 400 personas por noche de fiesta para divertir a la gente con un concepto musical moderno. Además, señaló que el Mosquito Beach realizará la fiesta completamente gratuita y quienes quieran participar tendrán que recoger su brazalete en el lobby del hotel. Se realizará una pool party, pese a las condiciones del clima. Desde Pria del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco.